Música Muy buenas tardes compañeros, soy Dermabios y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Sacre Gold Evo Random Episodio de ayer, un poquito más relajado lo tuvimos que el anterior, porque madre mía contra la chica es kimono Conseguimos a Ho, está en el PC, recordemos que no lo vamos a utilizar porque no nos ha salido por evolución, así que no puedo utilizarlo Y vamos a continuar, las kimono nos dijeron algo del señor Pokémon y del profesor L, así que vamos a intentar verlos Vamos a cambiar de Pokémon, vale, ahí está, perfecto, PC de build, bien, y a ver, he preparado a Lira, está a nivel 50 ya Para poder utilizarlo, si no, no podía, tiene vuelo, bola neblina, cabeza hierro y golpe cabeza Así que este lo vamos a utilizar y dejamos a Elena, pero es que además quiero ir sacando a más Pokémon Así que para que vayan evolucionando, oye, que vamos a ver, por aquí, y aquí, dejamos, vale, a ver, eh, cosas que pasan aquí Eh, Haunter, no puedo evolucionarlo ahora porque necesito el Orbe Unión para evolucionarlo y no tengo Y lo mismo me pasa con Graveled, así que estos dos por ahora no puedo Voy a sacar a... venga, a Satania Vamos a sacar a Satania, a ver, Satania, te quedamos ahí, perfecto Y a ver, Satania, en qué evoluciona Vale, por aquí, y entonces ahora, bolsa Y esto, ahí está, repartir experiencia, que es lo que hay que darle Vamos A Satania, perfecto Y a ver, sí, venga, vámonos, vamos a hacer vuelo Y volamos, primero vamos a ver al... al señor Pokémon Así que, venga, primero el señor Pokémon Lira, vuelo Y el señor Pokémon estaba aquí, en la casa de arriba Así que vamos hasta... ah, me he salido sin querer Vale, me he salido sin querer, le he dado al botón que no era Ahí está, vale, perfecto Y creo que lo que quiere es la escama roja que vimos Lo que no sé es qué me va a dar por esa escama Vale, uh, Pokémon que aparecen... ¡Suskis! Vale, aquí lo puedo capturar ya Pero mira, son interesantes Más Pokémon Whitley, tampoco lo he tenido todavía Así que no sabemos en qué evoluciona Por aquí, por aquí Vale, más que hay por aquí Whitley Vamos, le damos a huir, genial Por aquí Spinarat, madre mía ¿Cuál captura aquí en esta zona? Porque no lo recuerdo Pero madre mía la de bichos que están saliendo aquí Vale, salen muchísimos bichos aquí Vale, bien, bien ¡Ah! No me fastidies Vamos a ver Venga, huimos Vale, puede que fuera este el que gato es aquí La verdad es que no lo sé Vale, ahora ya está ahí Venga A ver, señor Pokémon ¡Ugh! Esa escama ¿Qué es esto? ¿Un llarador rojo? ¡Extraordinario! ¡Lo quiero! Dar, ¿quieres intercambiarlo? ¿Puedo ofrecerte este huevo suerte Que me dio una enfermera Joy? Vale, obtengo el huevo ¿Le he dado que sí sin querer? Es lo que le he dado en la cama, ¿verdad? Dar ha puesto el huevo suerte en el bolsillo Hostia, lo que le he dado es la escama, ¿no? Le he dado la escama, ¿verdad? Una chica kimono ¿De qué estás hablando? Creo que no te entiendo Vale, aquí no dice nada Es que ahora no sé si lo que me ha pedido es el llarador rojo O el... ¿En serio? ¿Qué me ha pedido? ¿El llarador rojo o la escama? Espero que haya sido la escama Que no le haya dado el llarador rojo Porque si no la he liado y bien Si no la he liado y bien liada Pero no, no Yo creo que no, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Creo que no, ¿eh? Yo creo que le he dado la escama Porque como le haya dado el llarador La he liado, pero bien Por aquí Por aquí A ver, a ver Podemos correr Mi llarador sigue aquí, ¿verdad? ¿A que sigue aquí mi llarador? Dime que sí Dime que sí Pece de vil Mover Pokémon ¿Dónde está el llarador? Tú eres villarador rojo, ¿verdad? Uf, qué susto Qué susto Maldita sea Creí que se lo había quedado Digo que se lo ha quedado Maldita sea Vale, pues entonces ya está bien Bien, bien No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Vale, vámonos por aquí Y bien Vamos a volar entonces Volamos a casa Vuelo Y... Ahí Vale, perfecto Volamos Vamos a hablar con el profesor Mi madre no sé también Si me dirá algo, ¿no? Así que vamos a ver primero Con el profesor Hola Profe Cuéntanos cosas Eh, misión cumplida Pensaba que tan solo Se trataba de un huevo Un poco raro Pero resulta Que es algo bastante importante ¿Te han contado algo Las chicas kimono? Bueno De todas formas A mí no me incumbe Ahora debes tener confianza Escucha tu corazón Y sea fiel A lo que te diga el alma Si actúas según estos principios Hasta podrás ganar La liga Pokémon Venga Ve hacia la meseta ¿Sabes dónde está? Toma la ruta 27 Desde aquí Y cuando llegues a la ruta 26 Dirígete hacia el norte ¿Algo más? Vale Vale Dice lo mismo Así es que no Bueno Vamos a hablar con mi madre A ver si mi madre me dice algo más Es que sí que ya me lo ha dicho No fastidia A ver mamá Cuéntame tú algo Vale Hola Lo estás haciendo muy bien Va No Me dicen lo de los ahorros Así que nada Y me imagino que Lira Tampoco nos dice nada ¿No? A ver Por aquí Por aquí Perfecto Lira está aquí arriba Uuuuuh Y Hay un maldito Te quedas ahí Y Ahí Y Y ahora ya puedo hablar Vale Es bastante chocante Cuando llevas un Pokémon a tu lado Puede pasar de todo Dar Llevas tus Pokémon contigo a todas partes Y ve hablándoles de vez en cuando Ya verás Que Como descubres un montón de cosas nuevas A ver Barbie Cuéntame cosas Está contento ¿No? Se está Repantingando Qué bueno Vale a ver Vámonos Bueno pues entonces Venga Nos dirigimos a la meseta Vamos ya Por aquí Por aquí Y aquí está Cambio de ruta En esta No he conseguido todavía Ningún Pokémon Así que aquí puedo capturar Ruta 27 Primer Pokémon que nos aparece Un Buxel Vale Nada mal un Buxel Metemos rayo Genial Buxel fuera Bien 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 Uff Vale Vale Por aquí ¡Eh! Sabes Lo que acabas de hacer Acabas de dar tu primer paso Encanto Consulta el mapa del Poké Vale Mapa 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 Ahí Aquí Vale Bien Esa es la siguiente ruta Para cambiar al otro lado Bueno venga No pasa nada Vámonos No pasa nada Por aquí Vale Por ahí no puede Sigo en la ruta Nos ha salido solo un Pokémon Vamos a ver de tercero A ver quién nos sale Segundo Pokémon Que nos aparece Hostia Solo hay Buxels aquí Uff Y solo hay Buxels Va a ser complicado Venga Rayo Ahí está Buxel fuera Perfecto Vale Tercero y el que puedo capturar Buxel No Porque Buxel ya lo hemos tenido Rayo Ahí está Genial Satán ya va subiendo Poquito a poco Uy objeto ¿Qué eres? Caramelos raro Bien Vamos Vale Vamos Vale Tercer Pokémon Que puedo capturar Nada Solo hay Buxels Vale Solo hay Buxels aquí Rayo Vamos Vale Maldita sea Y es que encima Solo sale Buxels Algo que no es un Buxels Por favor Vale Venga Perfecto A ver Por aquí ¿Esto qué es? Cataratas Tojo La conexión entre Canto y Yoto Vale Hostia Pero tengo que hacer Uff No puedo hacer cascada Todavía ¿Cuánto le queda para evolucionar A este? Y luego saco uno En que le puedo enseñar cascada Vale Datos A 176 O sea Un combate más Y evoluciona Maldita sea Hay un perro ahí Que no hace más que ladrar La madre que lo trajo Podría ladrar Cuando no esté yo grabando Por favor Vale Vamos a ir ya directo Para el otro lado Así con un Pokémon Que nos salga A ver Venga Vale A ver Y eres un Buizel Vale Yo creo que me da lo suficiente A ver ¿Qué rayo? Vale Ya está Ahí 100 Sí Con este evoluciona Vale Satania el 18 Así que Satania va a evolucionar Y Satania evoluciona ¿En? ¿En qué evoluciona Satania? Vamos Muy bueno Muy buena Esa evolución Sí, sí Esto me viene genial Esta evolución Es magnífica Qué barbaridad A ver Vale 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 Groudon Madre mía Un Groudon Cuidado Cuidado Que tenemos un Groudon Datos Vale Vale Tiene sequía Lo malo es que aumenta El ataque especial Bajando la defensa No Es al revés No No Es así Aumenta el ataque especial Bajando la defensa física Eso ya no me viene tan bien Pero bueno Por lo demás Está bastante bien Vale Voy a quitarle El repartir experiencia Que ya no me hace falta Objetos Y quitamos Vale Entonces Bien Vamos a ir a Ahora no quiero luchar ya Vale No he atrapado Pokémon Y solo sale Wizzle de esto Oye Si utilizo la caña Pero no A lo mejor la caña Sale un Pokémon Que no tengamos Vamos No sale ningún Pokémon Ahora A ver Tercer Pokémon Y el que puedo capturar Vale Ludis Vale Ludis Puedo capturarlo Bolsa Pokéball Y Ultramall Y capturado Tenemos un Ludis Vale Sí Quiero ponerle nombre A ver Alguien ha pedido un Pokémon Que sea un Ludis O un acuático No Vale Pues entonces Nombre que le toca A este Pokémon Mari Carmen Y cabe Mari Carmen Aquí No lo sé A ver Mari Carmen Si lo pongo junto Sí Si lo pongo junto Sí Minúsculas Ahí está Mari Carmen Perfecto Cabe a la perfección Fin Bien Vale Entonces lo que vamos a hacer Es Vale Vamos a hacer vuelo Con vuelo llegamos antes Vuelo Y Nos metemos Porque ahí no hay PC Así que hay que volar Hasta aquí Vale Venga Vamos Genial Entramos Nos curamos Y a ver Ahí saqué un Pokémon De lo que le puedo enseñar Cascada Genial Ahí está Bien Bien Entonces Quieto aquí A ver Un Pokémon Un Pokémon Que aprenda Cascada Y así no Tengo que enseñar Uno de los míos Mover Vale A ver Vale Ludis Se queda ahí Perfecto El equipo Este Pokémon Hay que hacerlo bien Este Pokémon Hay que hacerlo bien Porque puede ser increíble Vale Tú Seguro que tú Puedes aprender El cascada Venga Vale Ahí está Nos vamos Genial Y Kane ¿Qué quieres? Kane Kane Que viene con la Barbie Buenas Soy Kane ¿Qué tal? ¿Qué tal va tu equipo? Pokémon Los míos son agotadores Sobre todo Crowdown La vez que veo un entrenador Se abalanza sobre él Es demasiado para mí No puedo más Adiós Vale Bien Entonces No Quiero saber si puedes O no puedes Aprender cascada Vale Y Cascada Venga Dime que puedes Dime que puedes Vamos Dime que puedes Aprender cascada Sí Pues perfecto Entonces Noelia Le enseñamos cascada Genial Ahí está Y Uff Pues tosica Rayo burbuja Barrera Voy a quitarle barrera Vamos Vale Y aprender cascada Espera Porque además Tengo que darle Repartir experiencia Antes que se me olvide Así es que Repartir experiencia Damos Eh ¿Qué objeto tiene? Ah Flecha venenosa Vale Recuperamos Flecha venenosa Y Bueno Venga Ya está Eh He curado No sé si he curado Vamos Vale Perfecto Ahí está Bien Y Venga Nos vamos Vale Ahí está Pokémon Lira Vuelo Y Vale Y hacemos vuelo Y vamos para allá Vale Entonces hay que ir a las cataratas Así que venga Vámonos Ahí está Perfecto Bah Uh Mira Había tentacular Asa de Pokémon Diferente No fastidio Vale Quiero luchar Venga Quiero ir Bah Quiero llegar a las cataratas Cuanto antes Vale Genial Vale Por aquí Ay No me deja Dígase Venga Venga Ya está Ahí Aquí Y aquí Dios Si es que ¿Qué? Tienes cuatro pasos Y sale aquí un Pokémon Maldita sea Vale No Digo La he liado Vale Bueno Pues entonces Entramos aquí Y aquí puedo capturar Otro Pokémon En las cataratas Ojo Vamos a ver Qué Pokémon Salen por aquí Vale Vale Nada Uh Ahí un objeto Subimos Vale Peñal ¿Pokémon? Sí Pokémon Primer Pokémon Que nos aparece Slowpot Vale Puedo conseguirlo Y evolucionar En el En la otra forma Porque hice la evolución Normal Y evolucionó En no sé qué Con la evolución normal Pero le puedo dar La roca del rey Para que haga la otra evolución Así que si sale tercero Puedo capturarlo ¿Eh? Vale Vamos a darle a ir Bien Por aquí Y esto A ver A ver A ver Vale Bajamos Hay una escalera Ah Esto es para el objeto Este que hay Aquí Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Roticate Este si sale Ya lo tenemos Vale Piedra lunar Vale Genial A ver Tercero Y el que puedo capturar Razumaril Me hubiera gustado el otro Para ver que evolucionaba Pero bueno Eh Bolsa Vamos a intentar atraparla La primera Venga Ultra Ball Dios Vale Bolsa Pokeball Ultra Ball Venga ya tío No te fastidies Bolsa Ultra Ball No hace ni el intento No hace ni el intento Voy a meter un síntesis Primero Síntesis Para recuperarme Porque me está dando Con el doble filo Hostia No fastidies Vale El psíquico No acaba Uff Que lo he dicho muy pronto Vale Bolsa Pokeball Ultra Ball Pero Estás en rojo Estás en rojo No fastidies Ahora Ya está bien Atrapado Perfecto Uff ¿Quieres poner un mod? Sí Vale A ver Nombre ¿Qué le toca a este Pokémon? Entonces damos Vale Aquí Miriam Vale Perfecto Quieto Minúsculas Miriam Vale Y con M5 Con M Perfecto Vale Ahí está Vámonos Vale Bueno Pues ya está Hubiera querido el Slowpot Para ver la otra evolución que tiene Pero bueno No pasa nada Ya nos saldrá Ya nos saldrá alguno más Hostia Este va a luchar Míralo Es raro que venga alguien por aquí Te entrenas en compañía A ver Jump plus Vale Vale Un rayo Vale Aguantado Cuidado Ah No fastidies Rayo Marvy Despiértate Por favor Te vas a recuperar Marvy Hay que despertarse Marvy Despierta Venga Marvy Despiértate Maldita sea Ahí está Metemos el rayo Bien Uff Hay que meter un síntesis Bien Vale Esto hay que hacer otra cosa Aquí hay que meter un tóxico Ahí está Me ha metido drenadoras Así que tengo que quitar a Marvy Eh No me ha quitado nada No me quitan No me quitan las drenadoras Ah Son míferos Maldito Uy Las drenadoras no hacen efecto Qué bueno Rayo Así me despierto Va Pero está envenenado O sea que esto poco a poco Acaba con él Me encanta que las drenadoras No me hagan nada Vamos Otro rayo Sí Pero despiértate Por favor Vamos Bien Rayo Marvy tío No te vas a estar todo el día de dormir ¿O no? Venga Marvy Ahora se despierta Perfecto Ahí está Y con el No me hace nada Ahí está Veneno Ya está Fuera Vale A ver Eh Rosereth Eh Vale Sigo luchando Y lo que meto Es el psíquico Perfecto Ahí está Bien 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 Venusor No voy a seguir Metemos otro psíquico Ey Aguantó Maldito Venga ya tío Aguantó con el sonífero De las narices Psíquico Danza pétalo Uff Cambio de Pokémon Tengo que aguantar El danza pétalo Así que lira Bien Ahí está Aguantamos perfectamente Un cabeza hierro Y se acabó Venusor Fuera Genial Vale Secutor Eh Vale Voy a seguir Y lo que vamos a meterle Es el vuelo Mazazo tiene Cuidado Venga Metemos el vuelo Y ahí está Secutor Fuera Genial Vamos Noelia el 30 Así que Noelia va a evolucionar Y ya está Y a ver Noelia evoluciona en En que evoluciona Uff Metan No Es metan No Metagross No No es metan En metan ¿Verdad? Meta Metan Metan Si en metan Este en que evolucionaba En el 40 y tantos Creo Creo que este evolucionaba En el 40 y tantos O sea que Uff Le queda Porque ya está en el 31 Bueno venga No pasa nada A ver Estoy investigando los Pokémon Antes y después de que evolucionen Se hacen más fuertes al evolucionar Pero aprenderán nuevos movimientos Mucho más despacio que antes Vale a ver Esta casa de guiris A ver Hola ¿A dónde vas con los Pokémon? ¿A la liga Pokémon? ¿Son tus Pokémon lo bastante fieles Como para permitirte ganar? Déjame ver Ah Tus Pokémon confían mucho en ti Te gusta ver a alguien tan bueno Toma Un regalo para el viaje La MT-37 Que era Tormenta arena Este movimiento Daña a todos los combatientes Sin embargo No afecta a los de tipo Roca, tierra o acero Hay otras formas De protegerse de sus efectos Pero mejor que las descubras Por tu cuenta Vale ¿Y este? ¿Los Pokémon parecen cansados? Vale Este cura Bien Que ya Ahora están en plena forma Vale Eh Uff Llevamos Eh 20 minutos Vamos a quedarnos por aquí Siguiente episodio Iré No sé si No Vamos a levear Levearé a Noelia Lo pondré en nivel Para que evolucione Que ahora es en el 40 y tanto Pero no lo recuerdo Y si no Luego sacaremos otro Pokémon Ya veremos Ya veremos Ya veremos Como lo hacemos Bueno Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuaremos dirección A la meseta Añil Y a ver Que es lo que nos depara Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejenme like Comentarios Lo que queráis Suscríbenme Que ahora se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!